La XXI edición de las Edades del Hombre llega a la localidad Zamorana de Toro y lo hace con un hilo conductor, el agua. Acua es el título elegido para la muestra que se divide en seis capítulos repartidos en dos sedes, los cuatro primeros en la colegiata Santa María la Mayor y los dos últimos en la Iglesia del Santo Sepulcro. Comenzamos la visita en Agua de Vida, el primer capítulo en el que se aborda el tema del agua desde un punto de vista antropológico, como origen de la vida. Continuamos adentrándonos en la colegiata de Toro y llegamos a Preparando Caminos, un repaso por la historia de la salvación contenida en el Antiguo Testamento, desde los orígenes en el paraíso hasta el momento culminante de la historia de la salvación, que es Cristo. En este capítulo nos encontramos con un tablo viván en el que se ve cómo el ejército del faraón se convierte en tanques y los personajes bíblicos en personas que buscan un mundo mejor, la tierra prometida. Juan Bautista es el protagonista del tercer capítulo. Los cielos se abrieron hace alusión al texto donde se cuenta que Jesús bajó a las aguas del Jordán para ser bautizado por el precursor. Llegamos al cuarto capítulo dedicado a Cristo y a su vinculación con el agua. La huida a Egipto, la llamada de los discípulos en el mar de Galilea, el lavatorio de los pies y su muerte son algunos de los momentos claves. Finalizamos el recorrido en la colegiata y nos adentramos en la iglesia del Santo Sepulcro. El cuarto capítulo de Acua está dedicado a todos los elementos que forman parte del rito del bautismo. Y terminamos con un repaso a aquellos santos vinculados con el agua. Las edades del hombre aterrizan en Toro hasta el 14 de noviembre y suponen un año más el compromiso de la Junta de Castilla y León con la Fundación y con la cultura y el turismo de nuestra comunidad. Toro se convierte así en visita obligada para los amantes del arte en este 2016. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!